Gracias a mi familia, que siempre me ha impulsado en mis emprendimientos, asumo este reconocimiento con mucha responsabilidad para continuar formando líderes en nuestro país, en nuestra nación. Porque nuestra república se va a convertir en una nación líder cuando comencemos justamente con esta mentalidad de formar a otros en el camino de liderar. Muchas gracias. Gracias. Gracias al Salón de la Fama por este reconocimiento. Lo asumo con mucho compromiso. Gracias a mi familia que me acompaña. Sin ellos no hubiera podido lograr todo este avance que finalmente significa que en cada crisis elijamos el camino más elevado, que es el de la compasión, el del coraje y el del amor. Muchas gracias.